de esas que me marcó. Aunque en este momento Belinda vuelve al centro de atención al exponer nuevamente situaciones dolorosas del pasado con su canción Cactus, antes de su controversial relación con Cristian Nodal, la artista protagonizó otro romance que generó mucho revuelo. Y aunque ella nunca ha admitido que hubo amor entre ellos, Lupillo Rivera confirmó que sí fueron pareja. Tan profundo fue el afecto que le tuvo a Belinda que el toro del corrido durante su estancia en la casa de los famosos 4 no ha podido dejar de rememorar algunos momentos junto a ella. Incluso compartió con sus compañeros que pasó 20 días llorando por la artista. ¡Ay, el amor! No obstante, después de haber ganado la prueba de líder esta semana y ser el responsable de salvar a uno de sus compañeros, quedando inmune a la nominación, Lupillo Rivera abrió su corazón y poco a poco ha revelado grandes momentos de su relación con Belinda. En esta ocasión, el cantante de Pelotero compartió que cuando mantuvo una relación con Belinda, los hijos que tuvo con Mayel y Alonso, es decir, Lupita y L. Rey, tenían una gran conexión con la artista. Incluso durante las madrugadas comían bocadillos y se divertían. Lupita y L. Rey se llevaban súper bien con Belinda. Me gustó tanto esa onda. Es decir, levantarse uno en la madrugada y no sentirla y que vas a la cocina y están comiendo porquerías en la alacena, en el suelo. Una belleza. Recordó Lupillo. Sin embargo, después de haber compartido esto, Lupillo confesó que fue una de las cosas que más le afectó al terminar su relación con Belinda, pues fue tanto su sufrimiento que incluso estuvo en estado de ebriedad durante 20 días seguidos. Sufrí mucho, me dolió mucho. Fue de esas cosas que me marcaron y que puedo decir con orgullo que estuve en estado de ebriedad como 20 días sin parar y nunca se lo mostré a nadie. A nadie. Contó Lupillo. Finalmente, en esa misma conversación, el hermano de Jenny Rivera fue interrogado sobre la duración de su relación con la ahora cantante de corridos, a lo que Lupillo reveló que fueron alrededor de ocho meses. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sabías que Lupillo Rivera tuvo un romance con la cantante Belinda? En otros temas, Kazoo se burla de la tiradera de Belinda con un meme. Si quieres saber más del tema, te compartiremos a continuación el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!